Bienvenidos a un nuevo video de Matete. En este video veremos cómo calcular la inversa de una matriz de 2 por 2. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Se trata de una matriz de 2 por 2. Es importante mencionarles que el método que vamos a ver a continuación solamente es aplicable para las matrices de 2 por 2. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, lo primero es que debemos tener en cuenta que para invertir una matriz siempre se deben cumplir dos condiciones. En este caso, la primera condición es que se trate de una matriz cuadrada. Como es de 2 por 2, sí se cumple esta condición. Y la otra es que el determinante de la matriz debe ser diferente de 0. Para este método se requiere que calculemos el determinante. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Calcularemos el determinante. Para una matriz de 2 por 2, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos elementos de forma cruzada. Es importante que sigamos siempre este orden. Primero se multiplican estos dos elementos y después estos dos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 1 que multiplica a 8 y restamos. Este signo también siempre debe ser de menos. Vamos a restar la multiplicación de los otros dos, que sería 6 por 4. Esto nos daría 8 menos 24, que sería como resultado menos 16. Este sería el valor del determinante, que como vemos es diferente de 0. Ya que tenemos el determinante, vamos a tomar ahora nuestra matriz y vamos a hacer unas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer, y también es importante que siempre sigamos este orden, es lo siguiente. Vamos a tomar estos dos elementos siempre y los vamos a cambiar de posición entre ellos mismos, de esta forma. Ahora, en el caso de los otros dos elementos, el 6 y el 4, lo que vamos a hacer es que les vamos a cambiar el signo. Como ambos son positivos, les cambiamos el signo y ambos quedarían negativos. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, ya casi esto está listo. Lo único que tenemos que hacer es que, para encontrar la inversa de la matriz, que esto es lo que denota la inversa de una matriz, la letra elevada a la menos 1, se hace lo siguiente. Vamos a tomar esta matriz que ya teníamos y la vamos a multiplicar por esta expresión de aquí. Es un 1, que éste siempre va aquí, dividido entre el valor del determinante, que en este caso, nosotros obtuvimos que es, menos 16. Aquí nada más voy a acomodar un poquito la fracción, para que se vea más formal, voy a poner el signo a la mitad. Una vez hecho esto, lo único que resta por hacer es multiplicar este valor que tenemos aquí, por cada elemento de la matriz y así obtenemos la inversa. Comenzamos por el primero, menos un dieciséisavo por ocho nos daría menos ocho dieciséisavos, que simplificando la fracción sería igual a menos un medio. Ahora multiplicamos por menos cuatro, menos cuatro por menos un dieciséisavo, menos por menos nos da más y nos da cuatro dieciséisavos, que también simplificando la fracción nos quedaría como un cuarto. Ahora multiplicamos por este menos seis que está aquí, menos seis por menos un dieciséisavo también nos va a dar positivo y nos da seis dieciséisavos. También podemos simplificar la fracción y nos quedarían tres octavos. Finalmente multiplicamos por el uno que tenemos aquí, por menos un dieciséisavo nos queda menos un dieciséisavo y ya no la podemos simplificar. Esto que obtuvimos sería el resultado de invertir la matriz que teníamos originalmente. Muy bien, pues esto sería todo por este video. No olvides que si te gustó puedes dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos. También si tienes alguna duda nos lo puedes hacer saber en nuestras redes sociales. Esto sería todo y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Gracias por ver el video